Yo creo que tiene mucho recorrido porque prevalece la relación humana frente al ingreso, se comparten los gastos y se aportan experiencias entre las partes. Es una figura que está en el derecho catalán, estamos en desarrollo, lo estamos estudiando ahora en el Consejo General del Notariado y yo el inconveniente que le veo es que es para personas que todavía no tengan un grado de dependencia.